Creo que es necesario que meditemos sobre todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, pero para ello se hace igualmente indispensable que ubiquemos históricamente al actual gobierno ecuatoriano. Este es un gobierno constitucional, pero además es un gobierno del pueblo. Es un gobierno que ha decidido el camino del cambio democrático que posibilite ir suprimiendo las condiciones de una estructura social que hasta ahora se ha traducido en miseria para la mayoría, en dolor y angustia para los desvalidos y en acrecentar poder y riqueza en muy pocas manos. Pero este cambio que el Ecuador ha decidido y este cambio que es nuestro compromiso es un cambio democrático. Nosotros definimos en la campaña electoral los supuestos básicos de este gobierno en una clara y terminante definición ideológica. Dijimos que nuestro gobierno sería, como está probando que es, un gobierno de equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social. Desarrollo económico y justicia social que en lo más mínimo podían atentar contra la libertad humana. Un gobierno respetuoso del pluralismo ideológico. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra patria? Se quiere traer al escenario ecuatoriano la pugna que en otras latitudes de América otros pueblos han tenido que sufrir. Y así, los radicales de los extremos quieren debatir un dilema que no es el dilema del pueblo ecuatoriano. El dilema que para unos significa dictadura o democracia meramente representativa. O lo uno o lo otro. Y para los del otro extremo, o revolución, o mantenimiento del estatus. Si no hay revolución, pues está manteniendo un estatus determinado. Estas dos posiciones extremas no han sido, no son, las posturas que ha adoptado la mayoría del pueblo ecuatoriano. Cuando nosotros, en cabal comprensión histórica de lo que este país anhelaba, proclamamos el equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social, no planteamos eslogans de campaña. Planteamos algo muy profundo, que entre el uno y el otro extremo hay todo un ancho cauce democrático por el cual debe transitar el pueblo ecuatoriano, por el cual debe transitar América Latina. No el desarrollismo por el desarrollismo, porque el desarrollismo puro lo único que alcanza es acumular riquezas en muy pocas manos, mientras el pueblo atesora hambre, miseria y explotación. Pero tampoco los procesos de mera justicia social, porque ubicados en la realidad socioeconómica de nuestra América, de acuerdo a nuestras propias disponibilidades, lo que se alcanza a la postre es el imperio de la demagogia y nunca se llega a conseguir la justicia social, y lo que es más, se destruye el proceso económico de avance de nuestros pueblos. Es el equilibrio de ambos términos. Y además, conceptuando al hombre no como un medio, sino como el destinatario de la acción de gobierno. A él, hacia él, tiene que dirigirse lo que un gobierno haga. Esta fue nuestra prédica. Esta ha sido nuestra muy clara definición ideológica. Que sectores interesados en combatir al gobierno, han pretendido, con falsía sin límite, manifestar que no hay claros objetivos de gobierno. Claro que no los puede haber, para los que sólo están acostumbrados al extremismo, para los que viven pegados con la mirada en el pasado, y sólo juzgan por los arquetipos de un pretérito. O la autocracia de unos, o la autocracia de otros. O los regímenes totalitarios de un signo, o los regímenes totalitarios de otro signo. Sin embargo, ese no es nuestro camino. Por ello hemos hablado de un cambio, de un cambio democrático, y que, como todo cambio, es un proceso. Y un proceso toma su tiempo en irse afianzando. Y junto a ese proceso, va aparejado un estilo político, de probar en los hechos, de probar en la práctica, que la libertad, que la democracia, no son meras palabras. Por eso hay que ser tolerantes. Por eso hay que discrepar. Por eso hay que aceptar las críticas. Por eso hay que buscar el debate. Porque en una sociedad democrática hay que saber escuchar. Hay que permitir la discrepancia. Hay que darle libre curso a la diversidad de corrientes y de pensamientos. Pero el gobierno tiene la suya. Tiene su propia concepción de cómo orientar al país. Pero tiene que ser respetuoso del pensamiento ajeno. Y este gobierno ha probado su respeto hacia el pluralismo ideológico. Revisemos desde agosto a esta parte cuántas y cuántas reuniones internacionales o presencia de figuras internacionales de todas las latitudes ideológicas se han hecho presente en el país. Pero no queremos que se confunda la amplitud del respeto del gobierno con la tolerancia para la sedición de unos pocos. Y aquí permitidme, ecuatorianos, recordar un hecho. La ultraizquierda, en la práctica, en la práctica, ha sido el peón de brega de los sectores reaccionarios. Porque el algazara, el motín y el terrorismo les ha servido de justificaciones a los reaccionarios de ultraderecha para buscar regímenes totalitarios de fuerza donde se aplastan las libertades públicas, donde se irrespetan los derechos humanos. Yo no quiero para mi patria ese destino. Yo no quiero un régimen totalitario de ninguna naturaleza. Y es por ello que he afirmado que he sido tolerante hasta lo más, que he sido respetuoso de las libertades públicas y lo seré, pero que nadie confunda libertad con libertinaje, autonomía con impunidad, ni tolerancia con blandenguería. Estamos dispuestos, con la ley en la mano, con la ley en la mano, a no permitir irrespetos de ninguna naturaleza, a no admitir que el caos, la algazara, se enseñoree en el Ecuador. Las últimas semanas han determinado circunstancias en extremo difíciles. Yo tengo que deciros ecuatorianos, con profundo dolor en mi alma, que la muerte de dos jóvenes estudiantes ecuatorianos es algo que el gobierno no puede permitir. Deciros que la labor irreflexiva y la violencia gestada no tiene justificación histórica. En este país no hay una sola causa para protestar. Me explico. No es que solo no hay una causa para protestar. Aquí hay muchísimas causas para elevar una voz indignada de protesta. Y precisamente porque fuimos la protesta de un pueblo, la protesta democrática de un pueblo, y precisamente porque contra todo lo que era el Ecuador planteábamos nosotros el cambio democrático, obtuvimos el respaldo que hemos tenido en las urnas. y porque queremos avanzar. Porque queremos avanzar hacia la consecución de una justicia social donde cada ecuatoriano se sienta hermano de cada ecuatoriano. nadie puede examinar con simplismo histórico lo acontecido en enero de este año. En mi discurso del 10 de agosto yo dije al país que los años por venir iban a ser años duros. y hemos indicado junto a una gran parte de ecuatorianos lo que 1980 particularmente 1980 iba a ser para nuestra patria. Nueve años de dictadura no sólo han significado no sólo han significado ecuatorianos prostricción del pueblo del poder de la república. Han significado soslayar la solución de problemas fundamentales dilatarlos y la herencia que tomó en sus manos el gobierno popular es una herencia que pesa por los problemas. Lo sabíamos desde el inicio de la campaña electoral los hemos constatado desde el poder de la república. Por ello cuando se toma como detonante el alza de salarios que junto a una serie de factores tiene una incidencia dentro de nuestra economía y se aprovechan determinadas personas para especular con el hambre y la necesidad del pueblo el gobierno adopta medidas y cuál es la respuesta de un sector del país no es apoyar a un gobierno que sanciona con mano dura a los especuladores que los multa que los reduce a prisión es salir a las calles es incitar a la juventud para que salga a reclamar al gobierno popular paradoja de paradojas jóvenes del pueblo ecuatoriano atacando al gobierno del pueblo ecuatoriano y atacándolo porque porque combate a los especuladores porque dentro de sus limitaciones y ustedes saben de las limitaciones que ha padecido el gobierno ecuatoriano combate a los especuladores se dan de la mano los unos y los otros para impedirle la acción al gobierno pero lo que es más duro incitan a los jóvenes del ecuador y esa incitación ya nos trae el saldo trágico de dos vidas ecuatorianas yo llamo a los maestros del ecuador a mis compañeros maestros a meditar profundamente en el alcance de sus medidas y sus actuaciones yo llamo a los estudiantes universitarios de mi patria a los estudiantes secundarios yo he sido profesor de colegio y he sido profesor universitario y yo también yo también he luchado en las calles del ecuador como dirigente estudiantil o como simple estudiante pero una lucha tiene una causa y cuando un gobierno popular cuando un gobierno democrático pugna por estabilizar la democracia por establecer la vigencia sin cortapisas del orden constitucional se incita a la juventud a combatir al gobierno popular y como no se tiene una causa primera se busca en la muerte o en la represión las causas que puedan luego ir legitimando una nefasta acción yo invoco a los padres de familia de mi patria que piensen en la tragedia de aquellos hogares juventud es rebeldía pero tenemos que canalizar la rebeldía a la transformación constructiva de nuestra patria este es un país que demanda estudio que demanda investigación que demanda el que nos capacitemos para poder entregar nuestro intelecto y nuestra energía a liquidar estructuras sebi feudales sebi oligárquicas y dependencia pero no será la labor tumultuaria no será la labor insensata de los que lanzan al pueblo contra el pueblo de aquellos que oponen estudiantes criaturas contra hombres del pueblo que también son los hombres de la policía nacional vejámenes ultrajes piedras bombas molotov cuál es el destino de todo ello otros sonríen a la sombra porque están esperando que el pueblo se liquide que el pueblo se divida que el pueblo se enfrente para medrar de la desunión popular esto no lo voy a permitir no lo he permitido en ninguna circunstancia este es un gobierno que quiere decir en forma muy clara que su gran compromiso es defender la constitucionalidad y el orden democrático yo no voy a aceptar que en nuestra patria quiere inaugurarse el terrorismo lo que aconteciera en otras latitudes de américa hogares asaltados derechos humanos violentados la bomba de los unos replicada con la bomba de los otros el crimen de los unos replicado con el crimen de los otros el asalto a la propiedad privada el pretender disque hacerse justicia con mano propia yo tengo una responsabilidad histórica de hacer permanecer la vigencia constitucional y los sembradores de odio no tendrán cabida en el ecuador os lo digo ecuatoriano yo no soy amigo de posturas historiónicas jamás las he utilizado esta noche hablo con la vemencia de mi espíritu con la pasión que siento ante lo que ha pasado en mi patria y es por él que os digo en forma franca y categórica que primero que primero pasan sobre el cadáver del presidente de la república antes que violentar el orden constitucional o impedir que la democracia siga su curso en el ecuador los actores y promotores de paros los actores y promotores de algazaras se van a ir a la cárcel por el camino de la ley no es que impidamos nosotros que se hagan manifestaciones quien quiera hacer manifestación de cualquier colorido político que sea en la ley están los medios para solicitar los permisos pero también para responsabilizarse de dichas manifestaciones yo concederé y dispondré como he dispuesto en el pasado que toda manifestación de cualquier colorido político pueda hacerse en el país sin cortapisa de ninguna especie pero también digo que no estoy dispuesto a permitir que el irrespeto a las autoridades a las autoridades que provienen del pueblo pueden señorearse en el país y que minúsculos grupos que no representaron ni el 4% del electorado nacional quieran imponerle este país el derrotero de violencia en el que jamás nosotros caeremos este gobierno constitucional en el corto lapso recorrido ha demostrado en forma silenciosa pero eficaz una profunda ejecutividad si señores una profunda ejecutividad allí está el resultado de una labor económica en el manejo de las finanzas del país en el último año a diciembre de 1979 la reserva internacional se incrementó en 2.600 millones de sucres y no hay posibilidad de recesión económica por ninguna parte esta fecha hay un excedente del encaje bancario que alcanza a 1.200 millones de sucres y hemos alentado la producción y los bonos de fomento agropecuario y la labor destinada a crear confianza necesaria ha sido uno de los objetivos de este gobierno porque bien sabemos cuántos interesados hay en crear desconfianza en el país hay muchos que hablan de que no hay reglas de juego claras en el manejo económico este gobierno las ha puesto y con claridad hemos dicho y en forma muy terminante que los sectores públicos y comunitarios de la economía no crecerán a expensas de los sectores privados de la misma yo le pido a los empresarios privados del ecuador invertir con su patria lo que les demando es cumplir con las leyes del país cumplir con los tributos cumplir con sus trabajadores y cumplir en términos de oportunidad de respeto a la dignidad humana no hay temor para asustarse porque bien sé que hay unos cuantos que quieren aparecer asustados para infundir el temor a los demás ustedes han visto los objetivos y lineamientos del plan nacional de desarrollo aún no está aprobado yo he dispuesto que entre el plan aprobado por CONADE y el momento en que constitucionalmente me corresponde su aprobación me dio un lapso en el cual ustedes ecuatorianos las organizaciones políticas las centrales sindicales las universidades los sectores empresariales tengan la posibilidad de hacer sus observaciones de hacer sus acotaciones de dar su aporte para enriquecer este plan y este plan será una vez aprobado por el presidente de la república la gran bandera de la movilización nacional y hay algo que es importante indicar es la primera oportunidad que un gobierno constitucional debate un plan de desarrollo este gobierno en materia de vialidad de construcciones escolares de equipamiento de hospitales y de locales escolares y de colegios de aporte y ayuda a las universidades del país este gobierno en canalización y agua potable en ayuda de alrededor de 500 millones de sucres a organismos seccionales y entidades públicas en la creación del consejo nacional de salud y el instituto de investigaciones nutricionales y de medicina social en el plan nacional de alfabetización en el desayuno escolar quedará a partir de lunes 4 de febrero desayuno nutritivo a cerca de 600 mil niños ecuatorianos está demostrando su decisión de trabajo ayer se publica la licitación para Goyam 156 mil kilovatios de energía que vienen a sumarse a toda la gran proyección que en este campo tiene el gobierno la decisión para que se resuelva en sentencia el caso de las concesiones de gas en el Golfo de Guayaquil y la decisión de gobierno de entrar a su inmediata explotación las zonas hidrocarburíferas del oriente ecuatoriano en la zona litoral y mar afuera también las vamos a reiniciar en el presente año las vamos a reiniciar con sentido de patria y las vamos a reiniciar para que pueda esa riqueza hidrocarburífera proyectarse a la satisfacción de grandes necesidades del país y en esta parte yo quiero deciros algo es decisión decisión de gobierno que hay que racionalizar el consumo de los derivados del petróleo pero esto no afectará al transporte popular es necesario racionalizar ese consumo porque los miles de millones de sucres de desperdicio energético que en este rato favorecen prioritariamente a determinados sectores de la sociedad ecuatoriana y que casi en ningún grado al pueblo no pueden seguir desperdiciándose miles de millones de sucres que nosotros los vamos a traducir en escuelas en caminos vecinales en colegios en aporte para la educación en obras que necesitan todas las comunidades del país este gobierno aprobado que sabe administrar los recursos ecuatorianos en el lapso de agosto a diciembre hemos aumentado las recaudaciones en alrededor del 33% y si descontamos los recursos provenientes del petróleo ese aumento es de alrededor del 22% manos de pueblo administrando riqueza popular y aún así todo hay problemas y hay problemas que los estamos superando y que lo tenemos que superar porque vamos a mejorar las recaudaciones del país los que más tienen tendrán que contribuir acorde a su capacidad y a la ley para hacer las obras que el país demanda y este Ecuador bajo este gobierno popular ha proyectado su personalidad internacional hemos propuesto una carta de conducta a los países del grupo andino porque nosotros si queremos probar en los hechos que defendemos la vigencia de los derechos humanos no queremos proyectar una imagen hacia afuera teniendo una imagen distinta casa adentro queremos probar que este gobierno es capaz de demostrar en los hechos lo que sus palabras dicen y en la reunión de presidentes de los países bolivarianos que va a tener lugar en la ciudad de Río Bamba en el mes de septiembre reunión a la que han comprometido en primera instancia su aceptación todos los presidentes de los países bolivarianos y además el presidente de Costa Rica queremos demostrarle a América que el Ecuador es un país pionero en la democracia y nuestra actitud en la organización de los estados americanos y nuestra postura en las naciones unidas defendiendo el principio de nuestra intervención demuestran que este si es un gobierno que lucha por principios de donde entonces la escalada de falsas imputaciones contra el gobierno nacional yo he dispuesto la necesaria participación porque queremos que nuestra democracia no sea una democracia meramente representativa sino una democracia de participación y los trabajadores tendrán representación en todas las entidades que por ley les corresponde y he dispuesto que en el consejo superior agrario y en las comisiones nacionales de productos vitales tenga participación tanto el sector empresarial las cámaras de agricultura como las comunidades campesinas del Ecuador y he dispuesto que en el proceso de alfabetización la juventud tenga también su lugar en el cumplimiento de este deber social abastecimiento no faltarán productos vitales en el país porque si es necesario importar productos vitales recalco si es necesario importar productos vitales el gobierno está dispuesto a hacerlo para que lleguen al pueblo ecuatoriano en las cantidades suficientes y acorde al bolsillo del pueblo este este no es un gobierno que está de espaldas al pueblo he dispuesto la reestructuración de nadie en provit para que podamos nosotros para que podamos nosotros tener la adecuada comercialización y hemos dispuesto también un sistema nacional de reserva de productos vitales y con los recursos humanos que poseemos la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural Integral este gobierno mira en función de las mayorías pero mira también en función de todos he conocido y con profunda indignación denuncia sobre violación de derechos humanos he dispuesto la más severa de las investigaciones y quiero como en toda circunstancia que no sean investigaciones sin destino quiero resultados de esas investigaciones pero no vamos a quedarnos allí solamente también queremos constatar cuánto de fábula hay en algunos para pretender desprestigiar este gobierno popular y eso no lo admito y eso no lo admito ecuatorianos hemos desmontado todo todo el operativo antisindical que había en el ministerio de trabajo y hoy la ley se la administra sin favores para nadie empresarios o trabajadores al que tiene la razón se la damos porque sólo el imperio de la norma jurídica puede sacar adelante a una democracia hemos propugnado un gobierno que no mienta y es por ello que vale recordar en esta noche la actitud honesta del gobierno nacional y en particular del señor ministro de gobierno cuando aclaró ante el país como se habían producido determinadas circunstancias es que este gobierno ecuatorianos no tiene una sola razón para mentirle al pueblo es que este gobierno compatriotas no tiene una sola razón y oídme bien para reprimir al pueblo ni para odiar al pueblo si somos producto de la entraña popular si hemos llegado al poder en el más grande movimiento de la historia ecuatoriana para hacer un cambio no estamos aquí para llenar de palabras los oídos del pueblo bien sabemos y lo hemos dicho que en nuestra América las palabras cada día están más devaluadas y los pueblos con razón sólo quieren acciones y actitudes y este gobierno así ha venido respondiendo respondiendo con la acción fecunda con la acción democrática con la acción popular y es por ello ecuatorianos que he dispuesto que a partir del próximo lunes todas las oficinas de personal en el país recepten cuanta denuncia se haga por ineficacia por dilatoria o por inmoralidad en el trámite de los servicios públicos que no vamos nosotros a aceptar ni a los inmorales ni a los que están traficando con las necesidades colectivas ni a los incompetentes y por ello también vamos a reestructurar íntegramente comisarías y tenencias políticas para que respondan a las necesidades comunales yo quiero concluir ecuatorianos quiero concluir diciendo que este gobierno le dice no a la sedición si al cambio democrático si al gobierno constitucional para ello no sentimos respaldados por el pueblo en los mismos días de disturbio yo he salido a recorrer unas veces a pie y otras en vehículo las calles de Quito y he sentido el calor de un pueblo y he sentido el respaldo del pueblo quiteño y del pueblo ecuatoriano yo aprendí a luchar desde muy joven aprendí a luchar por ideales y esos ideales inspiran la acción de mi gobierno he sido tolerante no vamos a caer ni en la injuria del capataz ni en el átigo del negrero y quienes como decía San Agustín en las épocas de tiranía anhelan libertad y en las épocas de libertad hay quienes quieren la eficacia totalitaria de las dictaduras estos últimos se equivocan aquí no habrá sino un gobierno constitucional firme en la conducción de su destino decidido aquel caos no impere y no imperará yo pido a los profesores y a los estudiantes del ecuador aquellos que tienen que reiniciar sus clases el próximo día lunes que coadyuven a la labor democrática yo voy a iniciar un diálogo en forma permanente y periódica con todos los sectores obreros campesinos sectores empresariales organizaciones universitarias partidos políticos un diálogo no de sordos para escuchar sus críticas y sugerencias y establecer en la medida de las capacidades y de nuestra propia orientación de plan que es nuestra responsabilidad histórica lo que puede hacerse lo que debe hacerse y lo que va a hacerse en bien del ecuador obras y obras que perduren en el país yo quiero deciros ecuatorianos que me dispenséis por el tono empleado en esta noche pero soy un hombre que responde acorde a las circunstancias soy hombre de paz y anhelo la paz pero nunca he rehuido un solo problema y acepto todos los retos que se me pongan en el camino y en esta hora los acepto porque como decía junto a mí el pueblo ecuatoriano junto a mí ese pueblo armado que está decidido también a defender la vigencia del orden constitucional y como comandante en jefe de las fuerzas armadas que soy yo he visto el palpitar democrático de los soldados de mi patria no vamos a permitir no vamos a tolerar el más mínimo alejamiento del orden constitucional yo invoco a todos los sectores del país porque la democracia es responsabilidad de todos de quienes estamos en el gobierno y de quienes están en la oposición para defender este bien preciado que es la libertad por ello también os digo con el profundo espíritu cristiano que anhelo siempre aliente mis actos hay que tener un corazón fuerte para amar y un corazón fuerte para luchar y ese es el corazón de mi pueblo ese es el corazón del pueblo ecuatoriano corazón grande y generoso porque este es un país bueno este es un país de hombres libres y rebeldes perdón de la perversidad no encuentra nido donde el odio no encuentra lecho y jamás lo podrán encontrar ecuatorianos ustedes pusieron en mis manos conducir los destinos del país tened seguridad que estas manos jamás temblarán como nunca han temblado para llevar a la patria por la justicia la libertad y la democracia no 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 no